hey qué rollo amigos qué rollo familia bienvenidos a un vídeo más de su canal armandito blogs el día de hoy el vídeo se va a tratar familia se va a tratar de de que se va a tratar de que vamos a ir a una a una casa familia a una casa tan nervioso tan nervioso a una casa familia bueno es un es un que es una casa abandonada este un día iba en camino en la moto y me parece pues y me pare y me metía a la casa de esa y en eso iba caminando así y voy encontrando con un túnel pero no les puedo decir en qué parte es porque por seguridad pues es un baldío no es una casa abandonada creo que no es no se ha escuchado que sea de algún de alguna persona que pues ya saben ustedes no vamos a evitar todo ese problema pero si queremos ir a grabar un vídeo y ir a conocer el terreno y si es posible meternos al túnel a ver qué así es un túnel o una fosa para descubrir que es familia síganos con el vídeo antes no olviden seguir a la página de armandito blogs y en youtube en el canal de armandito blogs no olviden seguir ya que estemos allá seguimos el vídeo familia a uno que rollo familia pues aquí venimos en la moto aquí venimos en la moto venimos manejando la moto porque modelos y y que rollo familia pues ya llegamos aquí a la locación la neta está a la orilla de la carretera nos vamos a meter tontito aquí voy a tratar de no levantar mucho la cámara pero es aquí familia aquí venimos en busca de lo que es el pozo que les digo se me mueve un poquito la cámara porque no traigo el estabilizador pero aquí venimos ¿para dónde es güey? venimos de rojo nos van a mirar la carretera no, sí güey, está bien interesante a mí me llamó la atención familia porque está entre el monte ¿me entienden? miren, todo lo que tenemos que recorrer aquí miren familia aquí ya estamos un poquito atrás por ejemplo, miren esta es la casa familia bueno, es como una casa pero como que no tenía no tenía mucha, no estaba muy grande es nomás puro parapeto ¿cómo parapeto? como que le hicieron nomás para despistar ah, ok, ok, ya te entendí vamos a seguir caminando familia vamos a seguir caminando por dónde es güey yo te sigo si quieres yo te sigo despacio para no hacer muchas sospechas venimos aquí sobre un sobre un túnel familia vamos a ver qué rollo es tu madre güey traigo un short familia ay pues la chingada las espinas güey me están chacaleando las espinas sí, ya se me llenó el pan no, pues tú traes pantalón güey es tu madre güey es tu madre güey está tapado con tabla está tapado con tabla güey si te acuerdas bien dónde es pa es que está aquí en el laberinto oye, a ver güey no está tan pelada venga tu mayo güey es un laberinto pues ¿dónde es güey? ni te acuerdas pa hay que estar bien trucha güey no voy a hacer que llegue alguien y no te vas a caer güey estamos entre el puro monte mira familia entre el puro monte güey ¿dónde es güey? a la madre me estoy quedando atrás a su madre güey ¿qué güey? no no te acuerdas dónde es va no, además es que estaba atapado güey pero ¿dónde güey? además es que nos mataron loco a la madre familia a la madre amigos ya lo encontramos ya lo encontramos vamos para acá espérense espérense ahí vamos para allá ¿por dónde me meto güey? estaba tapado con tabla ninja su madre güey ¿y para dónde más corre güey? tiene la salida para acá güey eh güey pero no nos podemos no nos podemos no nos podemos meter güey si es que ya se quebró la escalera güey híjole la cindada que tenía escalera ahí güey no nos vamos a poder meter ya está el hueco de allá para acá güey sí ya lo miré ya está el hueco ya lo miré está el hueco para acá familia es un túnel güey pero no nos vamos a poder meter pa no nos vamos a poder meter no nos vamos a poder meter si fuera la escalera nos vamos a quedarnos ahí hijo de la chingada está aperta ni a tablas pero como que ya se las quitaron como que fue aquí con el agua como que llovió yo creo que sí güey yo creo que sí güey mira ahí viene un carro viene un carro viene un carro hazte para allá hazte para allá hazte para allá viene un carro familia viene un carro eh qué rollo qué rollo creo que salimos mira porque los carros ahí se pararon bien corto agarré y mejor que cerrar en la bolsa la neta que hijo de la chingada tuvimos suerte ya vamos ahorita nos vamos a acomodar para despedirnos allá vamos a acomodar es que el rayo no parece que qué rollo qué rollo familia pues ya llegamos la neta llegamos porque llegaron como dos carros güey eran dos y ya venía otro yo estoy seguro que venía otro y se pararon ahí de voladas un zoom al monte pues como está cuidadón ahí pues tuvimos que salir en cuanto a guardar el celular no se dieron cuenta que estábamos grabando le hicimos que habíamos entrado a orinar casi lo traigo yo ahí güey sí güey sí mire güey no se quiere salimos todos llenos de de aguate de aguate y yo le entrego yo el aguate está todo lleno de aguate pero tuvo chilo tuvo chilo el video familia y pues pues nada aquí estamos terminando el video la neta se me hizo un poquito interesante pero sí un poquito peligroso vamos a estar haciendo videos vamos a ir a a que a los tres partecitos de aquí ahorita bueno hoy no vamos a ir mañana o si no la próxima semana vamos a ir a a grabar así como por ejemplo en las siete gotas güey el cerro que mucha gente no la conoce ¿no? sí sí para que estén atendientes familia no olviden seguir la página suscribirse al canal de Armandito Urbex en YouTube y pues vámonos recién familia nos vemos bye bye no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal